Por instrucción del presidente, andamos buscando la droga hasta más de 900 kilómetros de nuestras costas, que ahora, hoy por hoy, eran estos grupos terroristas pandilleriles, pero el día de mañana pueden ser otros. Y tenemos que tener la capacidad como país, la independencia y la soberanía de poder declararlo y poder perseguir sus bienes incluso fuera de nuestras fronteras patrias. Continuando con la discusión de esta tarde, le damos la bienvenida también a nuestro ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Héctor Gustavo Villatoro, quien se suma a esta discusión de esta tarde. Sabemos de su arduo trabajo que se está realizando en todo el país. Sabemos que no es sencillo enfrentar un problema que durante décadas nuestros políticos anteriores dejaron que creciera, un problema que por muchas décadas, por muchos años, simplemente miraban hacia otro lado. Y tuvo que llegar el presidente Bukele para poder liderar este esfuerzo. Tuvo que existir el plan de control territorial. Tuvo que existir esta sinergia que antes no existía para que por fin se pudiera acabar un problema que por mucho tiempo desangró nuestro país, que nuestras familias se separaron, nuestras familias murieron, nuestras familias tuvieron que abandonar este país. Sabemos que los elementos policiales trabajan 24-7 también, día a día, buscando hasta lo último para que cada elemento terrorista, cada miembro de estos grupos que azotaban este país, cumplan sus condenas. Así que, si hay un diputado que en este momento tenga un comentario que agregar antes de la intervención del ministro de Justicia y Seguridad Pública y para seguir comentando sobre la presentación que trajo nuestro fiscal general de la República, el licenciado Delgado, a razón de estos tres expedientes que estamos discutiendo esta tarde acá. Para lo cual le cedemos en este momento la palabra al señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Héctor Gustavo Villatoro. Gracias, diputado presidente, señor fiscal general y comitiva. Señores diputados, en definitiva, como ya podrán haber visto con la presentación que hizo el señor fiscal general, esto es un tema país, es un tema que como ejecutivo y bajo el lineamiento del presidente Nayib Bukele hemos venido trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República y la UFI precisamente para poder prepararnos y dejar al país en estándares internacionales y poder siempre estar en esa comunidad internacional sin ningún tipo de reparo y la idea de todas estas reformas es precisamente mejorar esa calificación o esa supervisión permanente que tiene Gafi sobre la normativa que tenemos y también refleja parte del compromiso que tenemos como país para combatir el lavado de dinero independientemente cuál sea el origen, si es fondo de grupos de terroristas, si es fondo de corrupción, etc., etc., pero estar siempre a la vanguardia mejorando los estándares. Siempre hemos dicho que nosotros no vinimos al gobierno a administrar la cosa pública, sino que venimos a transformarla y parte de esa transformación es la que marca este acompañamiento que también es histórico porque desde el ministerio se conformó todo el acompañamiento de todas las instituciones del órgano ejecutivo para precisamente poder tener un anteproyecto de ley que ya llevara el consenso de todas las instituciones, entre ellas la superintendencia del sistema financiero, el Banco Central de Reserva, la Policía Nacional Civil, es decir, todas las instituciones del ejecutivo ya participamos en mesas técnicas, ya participamos en discusiones juntamente con la Fiscalía y lo que viene acá ya es el consenso. La Fiscalía, por su parte, también tuvo acercamiento con la Corte Suprema de Justicia, entonces ahora viene aquí al otro poder del Estado, que es el órgano legislativo, pero ya traemos ese consenso que también marca una diferencia porque en otros tiempos hubiera venido acá el señor Fiscal General sin haber hecho ningún tipo de consulta con las instituciones de gobierno al querer pretender imponer, que básicamente lo que estamos corrigiendo acá con estos anteproyectos es precisamente lo que hacían en años anteriores, que estos organismos internacionales o algunos promotores venían y le decían al fiscal vaya esto tenés que presentar y eso es lo que presentaba y no se discutía con nadie, por eso es que teníamos un país tan absurdo que para combatir el lavado de dinero obligaba a todas las personas jurídicas y naturales a tener alguien que estuviera supervisando el tema del lavado de dinero. Por dar un ejemplo, de cuatro recomendaciones que teníamos que meter, metían once, y eso al final, a la vuelta del tiempo, no nos ha permitido mejorar la eficiencia en el combate porque una cosa es la ley, que la acostumbraban ponerla sin dientes, vender algo como que era novedoso, pero en realidad nosotros que somos los ejecutores a nivel de policía, trabajo con la fiscalía, era poco lo que teníamos, pero teníamos sometido a todo aquel que realizaba un acto de comercio, sin ningún sentido, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué es lo que marca todo ese trabajo que hemos hecho? Es venir a tener un cumplimiento internacional de primer mundo, ¿ya? Pero además, a destruir esa política de exclusión financiera que por años estuvo reinando en este país. Aquí era más fácil que le dieran o le aperturaran cuentas a verdaderos lavadores de dinero que a un pep, que a alguien que tenía un negocio formal, las gradas para llegar a obtener un acceso al sistema financiero, estaban de la manera más torpe. Entonces, ¿quién ganaba? Ganaba el que estaba siempre del lado oscuro. Entonces, digamos que son parte de las cosas que hemos venido trabajando, no es un mes, no son dos meses los que hemos venido trabajando como órgano ejecutivo de la mano con la fiscalía, de tal suerte que creemos que hemos aprovechado en otros tiempos, hablando de esa soberanía y de esa independencia, nosotros tenemos que haber aceptado la definición de terroristas internacionales, la que definían otros organismos. Pero esta reforma contempla que nosotros también, como Estado soberano, podemos designar a nuestros terroristas, porque no nos pueden someter a que solo los terroristas que decretan o designan otros países sean los terroristas que nosotros tenemos. Nosotros también ahora, con este anteproyecto de ley, vamos a tener la capacidad, porque somos independientes y porque somos soberanos. Y al transitar con la realidad de estos últimos cuatro años, estábamos claros que aquí había un gobierno criminal paralelo, que es la historia, no me va a fallar, que ha sido el gobierno criminal paralelo más grande que ha tenido la historia del mundo. que por 20 años nos tuvieron sometidos. Y no puede. Si no tuviéramos independencia y soberanía, nosotros cumplimos con decir que lo que deciden otros países nosotros lo vamos a aplicar. Pero ese no era el chiste de esto. El tema es saber, entender que ya no somos los últimos del salón de clases, sino que estamos adelante del salón de clases. Y nosotros tenemos facultades como país de poder hacer también designaciones de nuestros terroristas, que ahora, hoy por hoy, eran estos grupos terroristas pandilleriles, pandilleriles, pero el día de mañana pueden ser otros. Y tenemos que tener la capacidad como país, la independencia y la soberanía de poder declararlo y poder perseguir sus bienes incluso fuera de nuestras fronteras patrias. Parte de lo que traen estos anteproyectos. Y también ordenamos un poco todo el tema de los trámites de la extradición, que si bien es cierto, se rigen por convenio, pero el ordenamiento procesal para que cada juez que conoce del proceso de extradición, tanto fiscalía y jueces, sepamos a dónde guiarlo. Entonces, en definitiva, ha sido un trabajo de varios meses con una participación de parte de todas las instituciones del órgano ejecutivo para poder tener un consenso país. Porque eso es, GAPI no solo va a venir a evaluar a la fiscalía, y si salimos mal, perdemos todos. Entonces, con esa responsabilidad y con esos objetivos, enfrente que hemos trabajado estos últimos meses con la Fiscalía General de la República y dispuestos a poder aclarar algún tipo de duda o sugerencia que ustedes también puedan tener, pero con la tranquilidad para ustedes, que ya aquí tanto la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el órgano ejecutivo ya participamos activamente en estos anteproyectos que se someten a su consideración. Gracias. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra en este momento el diputado Carlos Bruch. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor ministro, señor fiscal, también quienes las acompañan, compañeros, también diputados de esta mesa. Yo quiero comenzar quizás haciendo una precisión al señor ministro, corrigiéndolo. Usted se refirió a los fiscales anteriores como señores, yo los llamo coordinadores de las mafias de afuera y de adentro, porque es lo que hacían entre todo este tinglado que nuestro país, en un trabajo mancomunado con la Fiscalía General, con el Ministerio, con todas las entidades que en este caso, desde esta comisión, le compete la seguridad de los salvadoreños y también la justicia, desde el momento en que antes se utilizaban los mismos mecanismos, así un poco maltrechos, digamos, para dejar fuera del mercado a los que no tenían que estar utilizando leyes que al final les servían a las mafias. Y así nos tuvieron en todo orden, o sea, lo mismo con los pandilleros, que yo les llamo pues la mano de obra de esas mafias, porque lo que hemos hecho es quitarle a los trabajadores y ahora vamos por los grandes corruptos, así lo ha expresado y lo está haciendo ya desde la voluntad del Presidente de la República, es el trabajo de un presidente y es el trabajo de los ministros y el trabajo de la Fiscalía, poner orden, no utilizar al Estado para encubrir a los mafiosos. Y yo ante eso pues quiero no solo felicitarlos, sino que decirles que tenemos un trabajo enorme por seguir haciendo, ustedes han hecho lo suyo y ahora vienen aquí a solicitarnos para que desde esta instancia se apruebe aquello que facilita estos mecanismos, ¿verdad? En todos los puntos que el señor fiscal especificó muy bien y que usted también nos ha explicado de esa manera, porque definitivamente El Salvador ya no es el mismo, no necesitamos ni vamos a querer volver a algo que ahora se ha ido descubriendo y es bueno que los ciudadanos sepan, ¿ya? Cómo el Estado, mediante mecanismos corruptos, mediante mecanismos donde se le daba vuelta la ley o se interpretaba de tal forma, servía para dilatar. Y recordémonos siempre hay que tener claro de que todos estos, cuando yo llamo mafias, ¿verdad? Podemos identificar claramente que es gente con nombre, partido y apellido, o sea, claramente identificable en un pasado que El Salvador ha superado, está superando y que estas instancias de trabajo para utilizar los mecanismos democráticos, respetando desde nuestra Carta Magna hasta todos aquellos mecanismos que nos ponen internacionalmente a la par y no ser el país que utilizaban solamente para hacer todos sus, bueno, sus delitos encubiertos y utilizar esos mecanismos para las grandes mafias, porque la definición de mafia es eso, parecer que soy el que hago algo, pero en realidad lo estoy usando para que en el fondo los trabajadores, el trabajo sucio, terroristas, mareros, etc., hagan aquello que les reditúa y ese negocio es el que se ha acabado y desde aquí desde el seno de esta Asamblea y en esta comisión, por lo menos hablo por lo que a la bancada hacían con PETE, vamos a apoyar y estamos dispuestos a apoyar las iniciativas del presidente Bukele que mediante vuestro trabajo pues se está demostrando que a los salvadoreños lo coloca a cada salvadoreño a la vanguardia, lo vemos ustedes, señor ministro, estuvo la semana, días pasados en Argentina y vemos como ahí están diciendo como en otros países de Latinoamérica, hagamos eso que El Salvador ha hecho, es que el trabajo de nosotros como funcionarios es hacer lo que los ciudadanos quieren, no lo que esas mafias escondidas, solapadas, estuvieron por décadas haciendo en Latinoamérica y qué orgullo verlo a usted representando a los salvadoreños, a su trabajo, que busca la justicia y la seguridad de todo un pueblo, yendo a compartir eso con países que están ávidos de eso y decirle adiós también a aquellas mafias que se fueron enquistando en décadas en toda Latinoamérica. Qué orgullo, nuestra labor está aquí, sí, por supuesto, pero vamos a compartir también lo que otros países y otros pueblos estén demandando. No tengo ninguna pregunta específica para ustedes, simplemente nos ha aclarado la petición que ha llegado, que esta mañana hemos dado lectura, y que, por supuesto, mis compañeros también, creo yo, en algún momento van a hacer alguna puntualización, ¿verdad? Estamos, señores, para eso, y estamos para que los salvadoreños se sientan que, por primera vez se está trabajando desde los organismos del Estado, desde el órgano ejecutivo, desde la fiscalía, desde esta nueva asamblea legislativa, para que el salvadoreño pueda decir dejamos atrás todo aquello que nos mantuvo sumidos, ¿verdad? Ahora el Salvador vive una seguridad y esta es la forma de ir urbiendo democráticamente y apegados a la ley esa seguridad de los ciudadanos y de toda persona que visite el territorio nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el ministro de Justicia y Seguridad Pública, licenciado Héctor Villatoro. Gracias, diputado presidente. Gracias a todos por los comentarios, por habernos recibido acá en la comisión, que creo que también hasta esto refleja una forma diferente de trabajar. Antes, en esta fecha, creo que no había ninguna comisión trabajando, pero digamos que en términos generales y para que toda la población salvadoreña entienda lo que hay detrás de estas reformas. Primero, tenemos que entender que vivimos en un mundo interconectado y que ese mundo interconectado decidió luchar contra el narcotráfico y también así como se lucha contra el narcotráfico, también se lucha contra el terrorismo. Entonces, tanto el narcotráfico como los terroristas generan ganancias que lo que se pretende con esta normativa es que esas ganancias no entren al sistema financiero normal donde debemos estar los buenos. Este cambio que se está haciendo es precisamente porque antes aquí en el país era más fácil para un pandillero que tenía enormes utilidades por su negocio perverso de extorsión y renta y que perfectamente iba a comprar cinco, cuatro, seis microbuses de buena marca y nadie le pedía nada. Pero si llegaba Gustavo Villatoro, un ciudadano común a querer comprar un vehículo, le pedían hasta la magnífica y una constancia emitida del jerarca religioso más grande que puede haber en cualquier parte del mundo. Ya, ese tipo de correcciones son las que estamos haciendo porque no teníamos todos los salvadoreños por qué estar pagando el plato de lo que hacían los terroristas que por años estuvieron, montaron acá en el país un estado paralelo. Ya, entonces, así como nuestra fuerza naval por por instrucción del presidente andamos buscando la droga hasta más de 900 kilómetros de nuestras costas, así como tenemos la vehemencia para poder condenar cualquier acto de terrorismo porque vivimos en un estado terrorista por más de 20 años con esa misma coherencia, es que tenemos que luchar y entrar a esa comunidad de países que estamos comprometidos con combatir el lavado de dinero porque su procedencia es ilícita. Aquí no estamos hablando del dinero de Juan Pérez que tiene un puestecito de panes con gallina, no, ese dinero es el bueno, el que siempre debió considerarse como bueno, pero en los últimos 20 años en este país lo que hemos, lo menos que hemos tenido ha sido inclusión financiera y que por esos errores políticos para tomar protección y ventajas de mercado para poder aplacar a aquellos que venían creciendo dictaron unas leyes que no, que nos condenaban a todos a salir adelante y a los que deberíamos de estar siguiendo no lo podíamos hacer. entonces en definitiva creo yo que esto es algo bueno, no solo por lo que mencionaba el señor fiscal de que nos posiciona a nivel internacional, pero es que esa posición es parte de la coherencia de la transformación que estamos viviendo en este país, pero además digamos son los países de primer mundo los que fondean a estos grupos o a estos bancos multisectoriales que son al final los que nosotros en alguna necesidad les vamos a pedir dinero, obviamente si nosotros no estamos comprometidos a luchar contra el terrorismo y contra el lavado de dinero o el dinero sucio que estos generan que no entren a nuestro sistema financiero nadie nos va a prestar dinero y eso va en detrimento de todo entonces es decir es una conexión de todos los niveles que puede ser que a simple vista estas reformas no vayan a beneficiar a la población salvadoreña pero lo cierto es que los que hemos vivido y conocemos de primera mano todas estas leyes que de una manera sin una visión de país las pusieron sabemos que esto si va a beneficiar y que va a venir a abonar a toda esta línea si hubiera en este país inclusión financiera que necesidad hubieran tenido ustedes de crear un decreto una ley para beneficiar a los hermanos salvadoreños que están en el exterior no tenían necesidad y por qué lo hicieron porque en este país no había inclusión financiera lo que había era exclusión financiera ahora estamos cumpliendo siempre hemos encontrado ese equilibrio de cumplimiento internacional que no implica excluir financieramente a un salvadoreño de bien precisamente podemos estar en estándares internacionales generando siempre esa verdadera inclusión financiera hoy por hoy en el mundo creo que no se concibe a un ser humano que no pueda tener acceso al sistema financiero ya debe de tener la categoría de derecho fundamental el acceso al sistema financiero que puedo ser malo o puedo que mi dinero sea malo si está bien pero es obligación del banco darte un seguimiento no excluirte a prima facie porque eso es lo que estaba pasando daba risa antes la fiscalía mandaba un oficio pidiendo información de dinero de 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 cuenta información sobre cuenta de algún corrupto de algún pandillero terrorista y que hacía la banca si tenía dinero le llamaba y le entregaba todo el dinero y le dice no quiero tener relaciones con vos cuando la fiscalía llegaba a traerlo ya no había dinero esos son los tipos de cosas que se están corrigiendo con estas reformas ya para ya no solo estar llegando y decir está preso sí pero y el dinero dónde está eso es lo que vamos a lograr con esto es decir en definitiva creo que es algo que nos posiciona nos pone a un nivel internacional de países del primer mundo pero que también eso no significa que yo tengo que sacrificar la inclusión financiera de la mayoría de salvadoreña gracias diputado gracias